La noticia, mi querido Flaqui Guapo, lunes de ser novios, es la cantidad de gente que acudió a la urna a votar. Eso es la mejor noticia para México. Casi 70%, un poco más. Ayer que estuve transmitiendo desde temprano ahora para RMX, mucha gente, pues obviamente mandaba mensajes y fotografías de que sus casillas no estaban abiertas. Y yo lo que decía es que me llamaba enormemente la atención la cantidad de personas que salieron desde muy temprano a emitir su voto. Y que eso dejaba haber dos cosas. La primera, o que salían temprano porque querían ver el mundial, o que iba a haber mucha mayor votación. Y la segunda, que eso eran malas noticias para el PRI. En México, cuando vota la gente, le va mal al partido en el poder. Vuelvo a decirlo, cuando vota mucha gente, le va mal al partido en el poder. Porque quiere decir que se está convirtiendo no solo en un voto a favor de un candidato, una propuesta, una ideología, unos colores, sino también un voto de castigo. Es la población que está diciendo a través de las urnas en ese momento íntimo. Es leer a la mayoría. Es leer lo que quiere la mayoría. Y lo que quiere la mayoría, los que no votamos por Andrés Manuel López Obrador, no significa que no queramos un mejor México, un México chapa adelante, un México no corrupto, un México que deje de estar en la impunidad. Eso no significa, eso no nos puede polarizar. Es que creo que por ahí... Todos queremos lo mismo. Por ahí tienes que empezar. O sea, ayer López Obrador dio dos discursos. Me quedo con el del Hotel Hilton. La mesura y el mensaje de conciliación, yo me quedo con eso. Y me quedo efectivamente con esa posibilidad de comenzar a dialogar con los contrarios. Y aquí me voy a parar un momento. Si López Obrador está diciendo eso, es un buen momento para que sus seguidores y fanáticos, que no son lo mismo, y también aquellos que están utilizando sus cuentas de bots, le paren a su carro. ¿Por qué? Porque entonces, si no están siguiendo lo que está diciendo su candidato, quiere decir que su agenda es otra. Es decir, su agenda no es la que está diciendo López Obrador, su agenda no es la que está diciendo Morena, su agenda es la radicalización y el enrarecimiento. Porque si su candidato lo que está diciendo es, a ver, ya gané, es momento de que conciliemos todos, y lo que sucede es todo lo contrario, ustedes, malditos desgraciados, y los vamos a correr, y los vamos a incendiar, y los vamos a quemar en leña verde. Entonces quiere decir que no están con López Obrador. Lo que están haciendo es tratar con esto de enrarecer el discurso que se necesita en este momento en el país para, a partir de un nuevo comienzo, mejorar las cosas, a partir de puntos de coincidencia. Si lo que buscan son los puntos de diferencia, me queda claro que no están... No, la coincidencia la tenemos todos. Claro, pero... La coincidencia es no corrupción, basta de impunidad, la coincidencia es queremos seguridad en este país, la coincidencia es muchísima entre todos. Por eso. Queremos oportunidades de trabajo, queremos que nos vaya mejor, queremos productividad, queremos mucho empleo, mucho empleo. Queremos sacar a millones de mexicanos de la pobreza. O sea, claro que todos tenemos en común eso. No, aunque no hayamos votado por Andrés Manuel López Obrador. Es decir, que llegue él a la presidencia significa que todos los mexicanos al cabo queremos lo mismo. Mira. Estaremos vigilantes, necesitamos voces así. Mira, el día de ayer, gran mensaje por parte de Midi y de Anaya de salir así, enfríeme y decir... Mi respeto. Adiós, nosotros perdimos. Qué bueno. Porque entre más rápido se abran los caminos de diálogo entre las distintas fuerzas políticas y de conciliación, y luego Fox, y luego Peña Nieto, y luego Felipe Calderón, Margarita Zavala, El Bronco, hasta Carlos Salinas. El innombrable mandó su carta diciendo... ¿Por dónde la mandó, eh? Gran pregunta. ¿A mí me equivoco? No, 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 no. ¿Por dónde la mandó? ¿La mandó por correo? ¿La mandó con un propio? No, no, no. A través de su asistente. ¿En una cuenta de correo electrónico? En una cuenta de correo electrónico. Bien. Entonces pidió, de hecho, que estaba teniendo un comunicado, que si por favor podíamos hacerlo ya. O sea, ¿no la mandó él personalmente? No, sí, sí, está firmada por él. No, no, pero me refiero, este, con un propio personal, pues, la mandó por correo, a un correo de Andrés Manuel. No, 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 la mandó a los medios de comunicación. No la mandó a López Obrador. Ah, no, no, no. No en mano. No en mano. Fue un mensaje a la opinión pública para que se enterara Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sí, desde ahí, las distintas fuerzas políticas que han sido adversarios de López Obrador dicen, vamos a pararle un poco y busquemos, demos el beneficio de la duda, pero estemos vigilantes de lo que hace, es otro tipo de diálogo. Es otro tipo de reacción a lo que vimos en 2006 y 2012, que era, todo lo que hagan está mal. Es buen momento para que entonces veamos por dónde va. Y yo pediría dos cosas. Entonces, si eso está pasando entre los actores políticos, que pase también entre las otras fuerzas. Entonces, yo quiero ver a los críticos que hoy, en lugar de atacar a esta nueva minoría, que ni esta minoría, porque estamos hablando que son tres o cuatro puntos de diferencia, ya sumando las fuerzas que no votaron por López Obrador hacia aquellas que sí votaron con López Obrador, pues que, así como pedían espacios de libre expresión, espacios de difusión y respetuosa opinión, se dé lo mismo. ¿Por qué? Porque a partir de eso se va a lograr tener un mejor diálogo para el país. Y dos, esos mismos, que señalen dos cosas. A los advenedizos, aquellos que han ido saltando y maromeando de barco en barco buscando un hueso, y que de pronto eran muy críticos durante los últimos 12 años, y ¡ah, caray! Ya no se volvieron tan críticos porque encontraron su hueso. Y dos, denunciemos a aquellos que en este momento lo están utilizando para buscar venganzas personales, grupales, empresariales, como quieran decirlo, porque, en ese sentido, Nova López Obrador lo dijo hoy con Loret y lo dijo en la amplia entrevista que le dio a Francisco CEA. Entonces, si a esas vamos, es un gran momento para que repensemos todos el país, todos, incluyendo a estos que hoy son nueva minoría, y en donde tienen que pensar cómo poder convertirse de nueva cuenta en mayoría, o actuar en coayudancia con la mayoría, o contrastar y discernir con ella. O sea, son todos los escenarios que se abren y que es un buen momento para hacerlo. Tenemos una serie de meses, de aquí al próximo primero de diciembre, para poder pensar hacia dónde tendría que ir este país en conjunto, porque, como bien dice Fernanda, las coincidencias son muchas. ¿Los métodos puede ser que no? No, las coincidencias son, no hay nada que tú necesites que yo no necesite. O sea, las coincidencias son brutales en todo el país. Uno que lo recorre, por supuesto que necesitamos lo mismo en el norte, en el sur que en el centro. No es un tema de, al cabo, por quién votaste, o qué dijiste. Es un tema de la mayoría, y esa mayoría nos expresamos todos a través de un padrón en un 70%. Eso significa mucho, muchísimo. México, por eso entré con la historia de los fraudes electorales y de las historias de México en el pasado, en relación a las votaciones, porque es la primera vez que sucede esto. Es la primera vez que, por unanimidad, hay un voto contra los otros, lo cual está perfecto. Nada más que todos estamos al unísono, en deseo, insisto, de que no haya corrupción, de que no haya más casas blancas, de que se metan a la cárcel, a los rateros, en que haya una mejor distribución de la riqueza, haya oportunidades de trabajo. Somos un país sin educación. Hay muchos retos por delante. La corrupción no se acabó hoy, 2 de julio. No. Miren, ayer dijo López Obrador algo muy bueno. El juez por su casa empieza, y por ahí comenzaremos el combate a la corrupción. Sí se necesita una mentalidad, y alguien que diga, pues, a ver, yo no puedo permitir que yo mismo sea el más corrupto, porque entonces lo que termina pasando es totalmente todo lo contrario. Y miren, mucha gente que me está escuchando, yo no tengo hijos. Fernanda, sí, gente que está en la producción de este programa también. Yo creo que el mensaje que se le tiene que dar a nuestros hijos, y que conste que es mi percepción, es, tienes que aprender a convivir con los contrarios. Y a partir de esa convivencia, sin miedo, poder trascender. Vas a tener todo tipo de adversidades en tu vida. Hoy puede ser una adversidad que tiene que ver con lo que tu familia, tus amigos, tus empresas, lo que sea, no van de acuerdo. Pero eso no quiere decir que se acaba. ¿Va a ser más complicado para muchos a partir de la posición ideológica o política? Sí. Como a otros puede ser más sencillo. No hay, en serio, en este país, no debe de haber ningún muro que limita la trascendencia de quien sea. Y lo que yo le pediría a la gente es, demuéstrenle a sus hijos que se puede convivir sin miedo. Ayer mis hijos, hubo un momento que me preguntaron, mamá, ¿qué vamos a hacer? Y les dije, trabajar y estudiar. Punto. Este es nuestro país y seguirá siendo. Hay que trabajar por él. Y ponte a estudiar, órale, que mañana es lunes. Ay, mamá, estoy de vacaciones. Pues mete algún curso. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar y estudiar. Punto. No nos queda más que pensar en un rumbo positivo, echarle muchas ganas, y México va a necesitar muchas voces, muchos tipos de voces. No se queden con una única voz. Escuchen varias. Si a mí me consideran dentro de esa voz, se los voy a agradecer. Yo pediría que estuvieras tú y muchos que están en este grupo de comunicación, como en otros. Mira, hoy en la mañana platiqué con Samuel García, este candidato al Senado por Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Nuevo León y Guanajuato fueron los dos estados en donde Andrés Manuel López Obrador no ganó la presidencia. Y lo que me platicaba Samuel, que todavía no se sabe si va a quedar en primero o segundo lugar, pero en cualquiera de los dos puestos que quede, muy probablemente llegue al Senado de la República, es, sí, efectivamente, Nuevo León y Guanajuato no votaron por López Obrador, como Jalisco también es otra historia, pero yo estoy a su servicio. Yo quiero hablar con Alfonso Romo y quiero comenzar a ver cómo sacar adelante a este país, desde la antípoda, poder llegar al bien común. Y yo creo que eso es lo que tenemos que comenzar a hacer en este país. Quiero agradecer profundamente en todo este trayecto, y esto lo digo bien hondo, a Grupo Imágenes, ni un instante, ni uno, en el trayecto de noviembre a la fecha, ni un instante hubo una censura, hubo una petición, hubo un... Nada en contra del respeto profundo. A mi voz, a mi liderazgo, y al estar en este micrófono durante tantos años. Lo agradezco, Grupo Imágenes Mi Casa, Don Olegario, Olegario Vázquez Saldir, Nacho Anaya, Ernesto Rivera, gracias, no hubo un instante de censura pese a quien le pese. De nada. No hubo, no te pases, te estás, te reviras, nada. Hubo total libertad de expresión. Eso deseo que sigue existiendo en México. Tenemos un ejemplo muy claro en el país vecino, en donde la discriminación, las voces se acallan y no queremos vivir eso. Yo quiero agradecer a mi Casa Grupo Imagen. De verdad, no hubo un instante de censura y no la habrá, ¿eh? No la habrá. Ellos están tan democráticos y tan preparados en ese sentido frente a este medio de comunicación como yo para estar aquí. No la habrá. 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 Gracias.